En Desde el Conocimiento, la clásica columna de Jimmy Persic. Hoy la primera ley universitaria. ¿Cuándo fue, de qué se trató y cómo cambió la vida de la educación en la Argentina, Jimmy? Bueno, la primera ley universitaria, 1885, es también llamada ley avellaneda. A veces no se tiene dimensión de lo que fue este hombre para la generación del 80. Cuando diga lo que fue... La famosa generación del 80. La famosísima generación del 80. Cuando diga todo lo que fue, a veces uno no lo tiene en cuenta. Él fue, primero fue ministro de Justicia e Instrucción Pública. O sea, ministro de Justicia y de Educación. Durante todo el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. 1868 a 1874. Terminó el gobierno y fue elegido presidente. 1874, 1880. Después de eso, fue senador nacional. Desde ese lugar impulsó la primera ley universitaria. Entre paréntesis, y ahora vuelvo. Además de eso, después de ser presidente de la Nación y de ser senador, fue rector de la UBA. Y además de eso, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso fue avellaneda. ¿Por qué lo contamos hoy? Porque el 3 de julio, hace 135, 36 años, se promulgó la ley avellaneda. La primera ley universitaria que tuvo el país. En la primera presidencia de Roca. Ustedes recuerden que un año antes se había promulgado la ley 1420. La ley de educación común. Al año siguiente, la primera ley universitaria. Que es de educación pública y gratuita. No es laica la ley 1420, aunque lo hayamos puesto ahí. Vamos a la siguiente. Antes de esto, la Argentina tenía dos universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, que había sido nacionalizada en 1856. Y la UBA, que había sido nacionalizada en 1881. La ley es la primera que regula cómo tiene que ser la vida de las universidades nacionales. Que eran dos. Que no eran autónomas, que no tenían co-gobierno, que no tenían libertad de cátedra. Que no estaba muy claro cómo se designaban los profesores. Y a las que muy pocos chicos iban. Y la ley establecía que los profesores los designaba el Poder Ejecutivo. El Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo. A propuesta de los consejos superiores de cada universidad. Vamos a la siguiente. A ver. Esto que pasó aquí es el caldo de cultivo de lo que después vamos a ver. Como una gran cantidad de movilizaciones estudiantiles. Que termina con la reforma del 18. El Poder Ejecutivo decide los profesores. No hay libertad de cátedra. Los estudiantes no participan en el co-gobierno. Los cargos se heredan porque los designa la política. Un consejo propone un profesor que lo designa el Poder Ejecutivo. No hay mecanismos democráticos. La UBA había realizado una pequeña reforma de su estatuto. En 1905 se crea la Universidad Nacional de La Plata. En 1918 explota Argentina y explota América Latina por la reforma del 18. A 136 años de la primera ley. Después hubo otras leyes universitarias. Y el Presidente de la Nación dijo que va a discutir una nueva ley de educación superior. Pero todo lo inició Nicolás Sionera. Muchas gracias. Gracias a vos.